América Latina es la región más peligrosa para defensores y defensoras ambientales. Según Global Witness, solo en 2019, 212 personas defensoras fueron asesinadas en el mundo. De esta cifra, más de la mitad ocurrieron en la región. Frente a esa realidad, desde 2010, varias organizaciones de América Latina y el Caribe empezaron a promover la idea de un instrumento regional que permita garantizar de manera efectiva los derechos de acceso a la información y derechos ambientales. Esta idea encontró apoyo en el gobierno de Chile y se concretó en la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Ríos sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con el apoyo de los gobiernos de Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el marco de la Conferencia de Río Más 20. A raíz de esta declaración, inició un periodo de preparación que duró dos años, en el que se sentaron las bases para en 2015 iniciar el proceso de negociación del acuerdo, con base en un documento preliminar preparado por la CEPAL. Luego de nueve reuniones del Comité de Negociación y un proceso participativo, se aprobó finalmente un instrumento regional con carácter vinculante. Así, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, sobrepasando las expectativas iniciales y convirtiéndose en el primer acuerdo de la región en reconocer no solamente la implementación efectiva de derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, sino también la protección para personas defensoras del medio ambiente. ¡Gracias!